El que estaba enfermo quiere, y se sanó, quiere dar su testimonio, puede ser, si no pasen a sentar, asiento ya, pasen, sienten. Gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuál es su nombre? Oscar, don Esteban. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pentecostal a cosecho hoy día, lunes 16 de septiembre? Sí, este, el viernes, el viernes estuve con un borraje de sangre. Y como tengo familiares que son miembros de la iglesia Pentecostal a cosecho, me llevaron a la iglesia en Honfani. Ahí hay tres cultos al día, entonces yo puse mi fe que ahí me iba a sanar, hice un bote de 300 soles, y Dios me sanó. ¿Está listo? Hemorragia, hemorragia en la nariz, en la boca o no. No, por el recto. Hemorragia en el recto, ¿qué tiempo estuvo así? Ocho días he tenido. Ocho días, y llegando a la iglesia Pentecostal a cosecho, usted creyó que ahí Dios le iba a sanar, y Dios le sanó. Dios me sanó, ahora estoy sano y curado. Aplauso para el Señor Jesús, milagro de Dios, gloria a Jesús. Milagro de Dios a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal a cosecha, amén. Ahí nomás, ya no pasen más, ¿ya? Al suficiente. ¿Su nombre? Lucero Valdera Costa. Cuente el milagro que acaba recibido aquí la iglesia Pentecostal a cosecha, hoy día, lunes 16 de septiembre. ¿De qué sanó? Tenía unos lobanes en mi mano, y hace como un año, y yo oré para que Dios me sanara, y iba a dar mi voto de agradecimiento, y ahora... Ya está sana. Oró a Dios, hizo un voto de agradecimiento, Señor, sáname. ¿Qué cosa tenía? Uno lobanes en la mano, y uno lobanes en la mano, y la vez pasada, lobanes, lobanes aquí en la mano, tenía, y la vez pasada vine, sí me sané, pero no di mi testimonio, y nuevamente volvió. ¿Y ahora? Ahora ya no lo tengo, ya. Sana y curada. Aplausos para el Señor Jesús, damos gracias por sus testimonios, para la gloria y la gloria del Señor Jesús. Milagro, sanea liberaciones a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal a cosecha. ¿Su nombre? Virginia. Cuente el milagro que acaba recibido aquí la iglesia Pentecostal a cosecha, hoy día, lunes 16 de septiembre. ¿De qué sanó? Este, pastor, este, como dos meses, este, estaba enferma, que no podía dormir la noche, a partir de medianoche me despertaba asustada con mi corazón, me palpitaba rápidamente, y demoraba como dos, tres horas para regularizarme, y así ha estado, pero con la ayuda. Durante dos meses, ¿y qué pasó? Y ahí he estado, me puse a orar, oraba en la radio, medianoche, cinco de la mañana, ocho y media, y congregándome. El programa La Voz de Salvación de Caena de Radiovisión, y dio resultado. Ya, gracias a Dios, ya puedo dormir tranquila, ya por la noche. Orando en su casa por la radio, para que Dios le sane de esa enfermedad que tenía en su corazón, que prácticamente no podía ni respirar. Y ahora está sana y curada. Gracias a la misericordia de Dios. En la radio, pues este, en muy finca. Y muy finca, damos gracias por su testimonio, para la gloria y la vencedora, su otro milagro. Nos va a contar otro milagro, oyentes, esta persona. Cuente. Este, mi hijo ha estado postulando a la Universidad Perú, Regallo, y le iban dos veces que iba postulando, no ingresaba. No ingresaba. Y ayer, por tercera vez, este, ha vuelto a postular, y gracias a Dios, orando también, y haciendo votos. Gracias a Dios. Se encomendó al Señor sus caminos, y volvió a postular por tercera vez, orando a Dios para que lo ayude, y un voto de agradecimiento. Y ya, pues, ya entró. Ya, gracias a Dios, la ayuda de Dios. Aplausos para el Señor Jesús. Aleluya. Esto es lo que hace Dios, oyentes, en la iglesia, apente, gota, la cosecha. Gloria a Jesús. Queríamos postular a la Universidad, dos veces hizo prueba, nada. Sin Dios nada somos en el mundo. Y su familiar le dijo que se encomiende a Dios, comenzó a orar, hizo un voto, volvió a postular por tercera vez, y cuando hizo voto a Jehová, ya ingresó a la Universidad. Milaro Dios. Su nombre. Que Dios le bendiga. Cruz. Dígame, Cruz, ¿de qué se sanó? Con un dolor, este, con unos resfríos. Ya. Me daba fríos, y ahorita que me ha orado el pastor, me entra mi cuerpo calor. Ya está normal. Ya estoy normal. Y usted, ¿de dónde viene? De Monsefú. Damos gracias por su testimonio para la gloria. La honra del Señor Jesús, su nombre. Mi nieto, Santiago Leonardo Cajo. Este, ¿cómo se llama? Denta, con pie plano, todas sus cinturitas, sus piernitas, se revientan, le chupan por sus piernas. Así estaba. Estaba enferma, pero ya está mejor ya. ¿Y ahora cómo está? Ya está mejor. Ya está mejor. Aplausos para el Señor, damos gracias por su testimonio para la gloria. La honra del Señor Jesús, su nombre. Leslie. Cuenta el milagro que acabará de recibir aquí en la iglesia de Pendejotara Cosecho, hoy día, lunes 16 de septiembre de 2024. De un dolor de barriga inmenso que no lo soportaba el día viernes. Y el día sábado igual estuve así e hice una promesa de ayunar día domingo, pero el día domingo al ayunar me sentía a desmayar y tenía miedo y me fui a mi cuarto. Sí, cumplió el ayuno. Sí, gracias a Dios cumplí el ayuno y estoy dando testimonio que me desapareció ese dolor que tenía. Desapareció después del ayuno. Dios le dio la victoria. El diablo luchó, luchó para no salir de su cuerpo, pero usted lo derrotó confiando en Dios y está sana y curada. Aplausos para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio, para la gloria y la hora del Señor Jesús. Su nombre. Agustina, siervo Dios. Cuenta el milagro que acabará de recibir aquí en la iglesia de Pendejotara Cosecho, hoy día, lunes 16 de septiembre. ¿De qué sanó? Yo estaba enferma, siervo Dios, me dolía en todo el cuerpo, no podía levantarme de la cama. Yo le hice un voto al Señor Jesús, perdóname, yo sé que me he pecado por si me ha venido esto. Yo le digo, Padre, sáname, si tu voluntad, si tú me sanas, yo le voy a dar testimonio que tú me ha sanado para que se dan glorificado tu nombre. ¿Y está sana? Sí, siervo Dios. Y dar un aplauso para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio, para la gloria y la hora del Señor Jesús. Pedir y se dará, dice en Mateo 7, 7, oyente. Su nombre. Naomi Torres. Cuenta el milagro que acabará de recibir aquí en la iglesia de Pendejotara Cosecho, hoy día, lunes 16 de septiembre. ¿De qué sanó? Tengo un testimonio de que tengo una hermana pequeña que en la noche se había sentido mal, tenía el estómago suelto, quería vomitar y no quería comer. Y en la mañana se levantó igual, entonces mi mamá me pidió que por favor orara y yo le prometí al Señor que si ella la sanaba yo iba a dar testimonio para que su nombre sea glorificado. Dios la escuchó y ahora está sano. Mi hermana se sanó en el mismo momento, en el instante se sanó. En el mismo momento que usted pidió a Dios y que iba a dar testimonio, se agradó de eso y le sanó y ahora está cumpliendo usted con dar su testimonio para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. ¿De dónde viene? De aquí de Chiclayo. Dame gracias por su testimonio, para la gloria y la hora del Señor Jesús. ¿Su nombre? Lucinda. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia, aprende otra cosecha hoy día, lunes 16 de septiembre. ¿De qué sanó? Bueno, mi testimonio que mi hijo estaba postulando también a la universidad, primera vez no ingresó, a la segunda vez hicimos voto, tampoco ingresó. Pero en esta tercera vez yo hice también ayuno y ya ha ingresado a la universidad. O sea, hizo voto la segunda vez, tampoco no ingresó. Y después siguió insistiendo como la viuda pobre. Aleluya, aquí iba donde el juez y el juez no quería hacer la injusticia, pero por tercera vez usted se encomendó a Dios, hizo un ayuno y ahora... Ya ingresó a la universidad, gracias a Dios. Aplauso para el Señor Jesús, con ayunos y con oraciones, oyente, su hijo ingresó a la universidad. Aleluya, ¿su nombre? Carmen, pastor. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia, aprende otra cosecha hoy día, lunes 16 de septiembre. ¿De qué sanó? No, pastor, tengo dos testimonios. El primer testimonio es que a mi esposo le robaron la moto. Yo hice, oramos con mi esposo, hice voto, hice ayuno y a testificar para que el nombre de Dios sea glorificado. Para que le devuelva su moto. Sí. Ya apareció, pastor, la moto. Ya apareció. Dios la escuchó. Está contenta. Contenta, pastor. El otro milagro. El otro milagro fue que mi esposo se asentó del moto y mis hijos y mis amigos fueron a verlo. Y mi esposo me dijo, al amigo dijo, su esposo, señora, está muerto. Y yo oré a Dios. También mis amigos ayudaron a orar. Y mi esposo resucitó. Se había muerto su esposo en un accidente. Sí. Y usted confió en Dios, oró a Dios y ahí delante de los amigos de él, Dios lo resucitó. Resucitó, sí. Aplausos para el Señor Jesús. Qué tremendo milagro. Gloria a Jesús. Tremendo milagro. Los oyentes. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El esposo de esta mujer en accidente se murió. Llegaron sus amigos, lo encontraron muerto ya. Pero ella dijo, vamos a orar, porque ella tiene experiencia con Dios. Y usted es miembra de la iglesia, oye. Sí, pastor, soy miembra. Sí. Miembra de la iglesia. Se aprende a contar la cosecha. Y ella sabe que los muertos Dios los resucita. Y dijo, vamos a orar. Y los amigos sin creerlo también se pusieron a orar con ella. Y para Dios mostrar su gloria, Laura resucitó a su esposo. Y ahora está vivo. Y ha venido por ahí, ¿no? No, no ha venido mi esposo. ¿Hace cuánto tiempo que aconteció eso? Un mes, pastor. ¿A él le robaron la moto? Sí, a él le robaron la moto. Y oraron y apareció. Después el diablo le puso un accidente. Y donde él queda sin vida. Y sus amigos de él llegaron a mirarlo. Estaban muertos. Pero usted confiando en Dios dijo, yo voy a orar. Y se puso a orar. ¿Y qué pasó? Resucitó a mi esposo. Ya. Sí. ¿Pero cómo fue? ¿Se fue moviendo primero su cabeza, sus pies? ¿Cómo fue? Sí, pastor. Primero se movió. Se movió y comenzó a funcionar. Sí, mi esposo. ¿Él estaba atendido? Sí, él estaba. ¿Estaba muerto? Sí, él estaba atendido, pastor. Muerto estaba mi esposo. ¿Estaba en el piso? Sí, en el piso. Y usted sabía que él estaba inerto. Y ahí usted dijo, vamos a orar, voy a orar. Yo soy miembro de la iglesia pendejo, está la cosecha. Y ahí los muertos resucitan. Y Dios le escuchó y resucitó. Resucitó. ¿Y qué le cuenta su esposo? ¿Qué experiencia tuvo? Estaban, estaban muertos. ¿Le cuenta algo o no? Sí, mi esposo dice que él no recordaba nada. No recordaba nada, estaba. En ese momento su alma de él sale. Y usted oró y Dios le escuchó y su alma ha vuelto. Por eso es que resucita. Resucitó porque se quedó sin alma. Está muerto. Usted oró como el día, Señor, devuélvele el alma a este niño. Y Dios le escuchó la oración del día, le devolvió el alma y el niño resucitó. Usted también, Señor, mi esposo se ha muerto, sálvalo. ¿Él es miembro o no? Sí, sí, pastor. Él fue miembro y se ha vuelto atrás de los caminos de Dios. Ah, se ha vuelto atrás. Ahí está el problema. Que busque a Dios porque el diablo quiere llevárselo. ¡Aleluya! Él se muere así, volviéndose atrás. Olvídese. Gracias a Dios que por causa suya, porque es un solo cuerpo, Dios le ha resucitado para que él se reconcilie con Dios y se vuelva el camino de Dios. ¿De dónde viene usted? De Morrope, pastor. Amor, gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Mascoteros, aplausos. Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, Señor. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta de lo que hace Dios? El problema está en que el esposo ha sido miembro, pero se ha vuelto atrás por algún motivo. Y si se muere así, olvídese. Es que salió de la comunión con Dios. Y Dios está permitiendo eso para que él se vuelva al Señor. Primero le roban la moto. Ahí no va a tener que volverse al Señor. Recupera la moto porque Dios le ama. Y después acontece el accidente. Ahí estaba muerto. Gracias a Dios que la hermana no le faltó la fe. Y comenzó a orar. Y los amigos también comenzaron a orar. ¡Aleluya! Y en ese momento resucita el muerto. Para darle otra oportunidad. Que me ven. Ahora. Mire, van dos. Falta una. Que se cuide y venga a reconciliarse con Dios. Y a volver al camino que él conoció. Porque él se ha salido. ¡Aleluya! Y Dios está tratando porque él quiere salvarlo. Porque el fin está cerca. Hay dos fines. Uno que se muera. O el otro que venga a Jesucristo. Y se acabó la gracia. Hay dos tipos de fines ahora. ¿Quién vive? Se muere. Ahí llegó su fin. No se murió. Pero vino Jesucristo. Se lo lleva. Pero tibio. Tibio. Porque él conoció el Evangelio. Y se apartó. Ha quedado tibio. Y el tibio no entra a la vida eterna. La oración. Vamos a seguir conversando. No se asusten. ¿Ustedes son miembros o no? No, no. ¿Cuál es su nombre? Jorge Pizil. Cuente el milagro que acabará de recibir aquí en la iglesia. Pentecostal a cosecha. Hoy día. Miércoles 16 de agosto. De agosto. No. De septiembre. De que sanó. Recibí dos milagros en la noche y hoy día en la madrugada, pastor. Ya. ¿Qué milagro recibió en la noche? Una fiebre que se volvía escalofríos. Mis sueros que son miembros llegaron a orarme. Me quedé tranquilo y en la noche fue insoportable. Ni una persona creo que lo puede soportar. Ni yo tampoco, ya no daba ya y lo volví a llamar y llegaron. Y nuevamente liberaron los miembros que son de la iglesia Pentecostal a cosecha. Y la otra vez recibió milagros. Sí, pastor. Y después, ¿qué más? Estoy sano y salvo. Está contento. Está contento y alegre. Correcto. Siga los pasos de Jesucristo. ¿De dónde viene? De Chacupeo. Vamos. Gracias por su testimonio. Para la gloria y la bendición de su vida. Su nombre. Yolmer Jairo. Cuente el milagro que te habrá sido aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día lunes 16 de septiembre. ¿De qué sanó? Bueno, pastor, yo vengo a dar gracias a Dios porque el día de ayer Dios hizo un grande milagro en mí. Ya que el día de ayer 15 de septiembre se dio el examen en la Universidad Pedro de Luis Gallo. Yo hice mi voto en favor de mi ingreso a la carrera de ingeniería civil. Me encomendé a Dios, hice un día de ayuno y todas las noches oraba con mis padres también para que Dios me da fuerzas y... Ingresar a la policía. A la universidad. Pedro de Luis Gallo. ¿A la policía también dijo? No, a la universidad. ¿Y ya ingresó a la universidad? Sí. Está en Dios. Muchísima gente, oyentes, jóvenes, hombres y mujeres quieren ingresar a algún instituto, pero muchas veces el diálogo trabaja, pero cuando escuchan la voz de salvación, testimonios como estos, se encomiendan a Dios y Dios les abre las puertas de cualquier lugar. Porque él dice, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Otra persona que va a conversar, su nombre. Ismael Cheró. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia, aprende a gustar la cosecha hoy día, miércoles 16 de septiembre, de que sanó. Yo vengo a dar mi testimonio, gracias a Dios, porque aproximadamente hace dos semanas estuve con la enfermedad del dengue. Estaba con bastantes fríos, calor, fiebre y dolor de cabeza, ¿no? Y orando a través de la radio a las ocho y media, a las cinco de la mañana. A través de la voz de salvación de Caena Radiovisión, a las ocho y media, a las once y a las cinco de la mañana. ¿Y qué pasó? Sí, encontré mi sanidad y ahora estoy sano. Yo le respondí y se sanó. Está contento. ¿Y de dónde viene? De Chacupeo. Vamos, gracias por su testimonio, para la gloria, la honra del Señor Jesús, su nombre. Hay mucho que llame, mi siervo de Dios. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia, aprende a gustar la cosecha hoy día, lunes 16 de septiembre, de que sanó. Vení a dar un testimonio, pastor, de que esta semana pasada caí con dolor de diente y orando a Dios para que me dejara trabajar y para que... Revolucionando la iglesia, aprende a gustar la cosecha, sabiendo que Dios responde la oración, se puso a orar. ¿Y ahora cómo está? Ya esto, le supliqué que me dejara trabajar y di un voto de 20 soles y ya me sané. Aplausos para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio, para la gloria, la honra del Señor Jesús. Milagro, sanidad, liberaciones a través de las oraciones en la iglesia, apente, costa la cosecha. ¿Su nombre? Segundo. Puente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia, apente, a gustar la cosecha hoy día, lunes 16 de septiembre, de que sanó. Voy a dar mi testimonio, pastor, sobre mi esposa, que estuvo mal y a causa de su enfermedad, entonces, ella cayó por tierra y no, dejó su carné. Y eran dos meses que no pasaba cena, siempre caía por tierra. Entonces, yo oré a Dios, hice un voto para que Dios, le dije, no, si tú permites, Señor, que este mes pases su cena, yo hago un voto de 100 soles y voy a dar mi testimonio para que tu nombre sea glorificado. Y ya no cayó por tierra. Cayó por tierra. Ya pasó cena. Ya pasó cena. Milagro, Dios. Aplausos para el Señor Jesús. Aleluya. Pedir y se orará, dice el Señor. Su nombre. María. Cuenta el milagro que cabra de Señor aquí en la iglesia, Pendejo, trago cosecha hoy día, lunes 16 de septiembre, de que sanó. Siervo de Dios, voy a dar mi testimonio de mi hijita que tiene cinco años, estaba haciendo sangre, con trozo de sangre, no hacía sus necesidades normales. Tuvo dos días así y oré a Dios con un voto de 50 soles y prometí venir a la casa del Señor un día viernes, la traje y cuando íbamos a la casa hizo sus necesidades normales. Gracias a Dios. Dios le sanó, ya no botó sangre, nada. Milagro de Dios. Milagro de Dios. ¿De dónde viene? De Morrope. Amor, gracias por su testimonio, para la gloria y la honra del Señor Jesús.